Hoy viernes 25, 25 de enero, mañana 26, 27, estamos aquí en el Teatro de la Fundición de Bilbao, presentando nuevamente Ante Ti Fascinado y lo más fascinante del espectáculo es ver a Roberto Leal en acción, porque el trabajo que hicimos, este es del 2008, pero yo creo que todavía sigue vivo, muy vivo, porque en realidad la vida del espectáculo se la da este hombre, que es pura magia en escena, es pura entrega, él hace una especie de recorrido a lo largo de su vida real y ficticia, de alguna manera, se mezclan las dos cosas, entonces es un fantástico actor que se mueve en escena vivamente y bueno, entre él y yo hacemos una especie de juego o de canto a la amistad, de canto al amor también, mezclado con ese anecdotario de su vida, que ya como he dicho es muchas veces ser cosas reales y otras veces pues no, es un espectáculo de danza a teatro, quizás la parte más seria o menos formal, o más formal la llevo yo, ese es el peso de Denso, pero toda la demás, esa carga de humor, esa carga de frescura, esa carga de, no sé, no sé cómo llamarlo, pero sí de entusiasmo, la lleva él y un poco la combinación, el trabajo de los dos. A destacar de la obra o el por qué venir a verla, primero porque sales con una sonrisa oreja a oreja, porque se te quitan muchas tonterías de la cabeza, yo soy el primero al que se le quitan, por la manera de contar y la manera de exponer el trabajo, eso no lo digo solo como una apreciación personal, sino bueno, el espectáculo tiene ya un cierto recorrido, aunque llevábamos tiempo sin hacerlo y estamos muy felices de que la fundición nos invitara a volver con el trabajo, presentarlo aquí, no solo por volver a la fundición, sino además por volver con este trabajo y en toda esta larga trayectoria de distintos públicos que lo han visto, hemos tenido cosas de gente que lo ha visto casi prácticamente durante dos semanas seguidas, casi todos los días, repitiendo, hemos estado en algunos lugares bastante, esto no sé si se puede decir, pero yo lo voy a decir, bueno, poniendo perjuicios en lugares mucho más conservadores de lo normal y bueno, la respuesta ha sido fantástica, fantástica, o sea que eso es lo que un poco vamos a presentar. Yo no sé si hay algo así, algún cotilleo que pueda contar de la obra. Bueno, a ver, carne va a haber. Sexo no, pero carne sí. Notas de sexo, no, eso depende de la cabeza de cada uno, no digo esto porque esto es lo que más vende. Al fin y al cabo vamos todos de no, por favor, pero bueno, sí, sí que vende. Yo creo que ahí también hay calidad literaria, de alguna manera hay esta manera de contar de Roberto y algún texto, otro que hay por ahí, pues tienen una calidad literaria estupenda, con lo cual no solo te alimenta el cuerpo, sino también la cabeza, cosas para reflexionar también y no sé, ayúdame.